Gracias. Hidalia Obando, de 57 años, que se dedica a vender calcetines para tener una fuente de ingreso y poder pagar sus medicinas, ya que es diabética, sufre del corazón y, por si fuera poco, solo tiene un riñón, fue despojada de su mercancía de forma violenta, sufriendo empujones, jaloneos y amenazas por parte de un fiscal municipal. Lo anterior provocó que Hidalia tuviera una crisis nerviosa, poniendo en riesgo su salud. Afortunadamente, evitamos una desgracia, ya que gracias al apoyo del personal del Congreso, fue atendida por un paramédico de la Cruz Roja en estas instalaciones. Desgraciadamente, el caso de Hidalia no es aislado. Si bien es cierto que el Ayuntamiento Municipal está realizando muchas acciones para dar respuesta al reclamo que ha existido durante años, que es el terminar con el aumento excesivo del ambulantaje, no nos podemos quedar callados ante el abuso de autoridad, la violencia y la prepotencia con la que estos funcionarios municipales se han conducido. Reconozco la sensibilidad del presidente de Tuxla Gutiérrez, quien al tener conocimiento de dicho acto, se solidarizó con doña Hidalia y se comprometió a velar por el buen desarrollo de las funciones de todas las y los servidores públicos municipales. Desde esta máxima tribuna, pido respeto a los derechos humanos y a la dignidad de estas personas. Es inaudito que funcionarios públicos sigamos permitiendo estas malas prácticas que ponen en riesgo a mujeres, hombres y jóvenes que solo salen a ganarse el pan de cada día de forma honrada. Es necesario establecer protocolos de actuación y jornadas de capacitación y sensibilización para que estos funcionarios públicos actúen siempre conforme a la ley y respetando en todo momento la dignidad humana. Dejemos de tratar como delincuentes a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es cuanto, diputada presidenta.